Ya prendo un poco Por el tamaño o por algún detalle más Se puede levantar, corre, que se levanta, corre, que se levanta Que está mirando Hostia, que hubo pasado ¿Qué te he dicho? Te he dicho que lo he dicho Para mí la cabeza es del macho ¿El ojo? El ojo amarillo de un año ¿Una? Sí Además debe tener hasta una pluma de pollo aquí, ¿no? Sí, sí, sí En el pecho, ¿no? Sí, en el pecho tiene alguna pluma ¿Qué es el pecho más guapo, no? ¿Veis que en el pecho tiene todavía plumas de lágrima hacia abajo? Esos son de pollo Esos son de pollo Está haciendo ahora el primer año, la primera muna, acabándolo Esta debe ser la que vi yo el año pasado de pollo ¿Y el hembre? ¿Por qué? Mira qué tarsos tiene, qué grosor ¿Por qué hembra? Mira los tarsos, qué grosor ¿Por qué hembra? Mira los tarsos, qué grosor, cojones Mira qué grosor ¿Por los tarsos, los tarsos? ¿Claro? ¿No lo ves que tiene un centímetro y medio de gordo? Mira, la alumina se volvió a chumbar de atrás La alumina que va a hacer porque es un bicho guapísimo Mira, por eso te lo decía que le tienes dos cuentes ¿Por qué? Mira, la alumina que va a hacer porque es un bicho guapísimo Joder, es que es un bicho de suerte, ¿eh? ¿Por qué es porque tiene dos metros, tío? ¿Por qué? Qué pena que lo acaban de con esto Esta va a alcanzar, ¿eh? No lo flipéis Lo que pasa es que hay mucho agua Es un problema Pero va a cazar Muchos, bueno, los famosos iguales dicen los ojos porque son montones Ya Pero si se le mete el agua, se jode Si no, aunque sean el fango, te lo puse ¿Sabes? Bueno, pues hasta ahora sabemos que no se lo entran Esta cabreña Claro, yo lo acabo y la cabreña Ya lo dice yo, digo, callad, callad Y no, alarma, alarma Y eso me tiene una muna, todavía no está bonita, bonita Y eso me tiene una muna, todavía no está bonita, bonita Una, una mancha de lágrima Y que tiene que tenerlo todo barreado Barreado todo, para ser un adulto Esa es la de pollo que la está tirando ahora Y se pone el color del ojo también El color del ojo es amarillo Se le suelen poner naranja Naranja rojo, como unos años Tres a cuatro años El color del ojo es amarillo Cuando no entras que tienen el ojo también se le mete a colar Y eso es que están mirando El color del ojo es amarillo La cola que voy para este La cola Si Es una cola muy larga También tiene el ojo por dentro Si Esa es que aprecias el rozo de un tanto Si, joder, me puedo venir Mira, ahí va, se va a tirar, se va a tirar Ya